...y que en principio debiera dejar el camino libre si Pablo Blomé no sufre ningún problema para que pase a la semifinal. Adelante la marca de los dueños de Pablo Blomé... ...y que se puede controlar la mecánica... ...y que se puede pasar de pase... ...que se puede controlar la mecánica... ...y que se puede controlar la mecánica... ...y que se puede ayudar con el que se puede controlar el que se puede tratar de evitar la mecánica... ...y que se puede controlar la mecánica... ...y que el poder de los dueños de Pablo Blomé... un paso con la parola primer paso con la parola sin presión sin documentos primer paso con la parola ahora tenemos el escuelo encojado la parola cruzado debajo con esta rocarina raja hacia el puerto chicago, entrada y parlo al puerto ahí lo tenemos yéndose hacia la parola perfecto la parola Levanta a meta, primer paso, ofrenda, bandera de cuadros para Pablo, deberá tomar la salida desde la ócula, salida desde la manida anterior, y no hay un corto, encercante, bandera de finales, a la espera de su rival, elegida, en los siguientes sueños. Pablo López, preparado para salir, Daniela, hermano, reclamamos, segunda banda, dos vueltas, a la vuelta de ella, si no hay percante, se estará en semifinales. El nuevo corto de Pablo, sigue a arreglar, estamos recordando en una zona muy repanalizada, pues lo que, por suerte, aquí me han visto mucho los años, aquí, por suerte también con el apoyo del ayuntamiento, es uno de los milagres importantes para que el duelo de mi acera, que el duelo de mi acera, que el duelo de mi acera, que el duelo de mi acero, una vez que se dejara la carrera en la pared, no nos merece la pena, con el duelo de mi acero, ahí tenemos a Pablo, nos damos el vuelo, paso por la balona, que va a la parte final, paso por la hora, último pedos para Pablo, en la sala, hacia la morquilla, de los arreglíos, en la sala, ahí esta, ahí tenemos a Pablo, el primer semifinalista de día, el que pasa a ser vinagre ahí detenemos los dos alumnos rojos primero con los dos oponentes todos preparados arranca el peor primero con el último vamos a ver y cuáles más de 30 y cuáles más de 30 y en este punto de acción van a pasar a 3.000 finales ahí tenemos a Bussi van a la panorra con un guerrero aparente del mar y y y y ¡Gracias! 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 Ahí va... El otro alucinete... Roberto Ferreros, mi amigo anterior... Ahí tenemos a Roberto Ferreros, y en la ciudad de Saludas... Ahí tenemos a Roberto Ferreros, y en la ciudad de Saludas... Claro, la vuelta, la pared de Agüí... Recordamos... Una de las fuentes vienes... Vamos a ver... Muy llenos a la parola... El goceano a la parola... El goceano a la parola... El goceano... El goceano a la parola... Parola de Amigas El goceano a la parola... El goceano a la parola... El goceano a la parola... El goceano de Amigas... Entró la galera para Roberto Ferreiro, el presidente de la Universidad Nacional. Gracias, señor presidente. Concierta la entrada del pueblo. La próxima semana pasada. Baja la Roberto Ferreiro, el presidente de la Universidad Nacional. Y el grupo para Roberto Ferreiro, que es el pueblo de la Universidad. Un aplauso para ellos. Lo ha hecho muy bien. Espectacular el nuevo entrenador. Muy parejo en la patata. Con victoria para... También exterior. Para Dios. Exterior para Tony. El Tazumi se arresta corriendo. Y la esquina de la Universidad Nacional. Es un gran desafio. El pala de la Universidad Nacional. Es una de las aves que puede encontrarse. Indic definitely fue una de las paredes. Y con un instrumento que tiene que trabajar. Con un instrumento que le va para poder. podemos ver que hay un instrumento que está haciendo. Ahí le tenemos a Manuel Garosa haciendo la parola Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en el cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno Julián miró en la mano la neta que trae al cuerno ¡Vamos! 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 ¿Sabes? ¿Sabes por qué? No sé. Porque piensas que me quedan tranquilos. Ahí lo tenemos. Despidiendo a todos los equipos. Cada minuto, cada persona. Cada minuto que se te ha quedado. Cada minuto, cada minuto. Pero no lo de las ceras es aquí. No puedo venir. Dómitos de las cifras. Y tiene que ver tan rápido. Pues no serían ganas. ¡Buenos días! 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 A ver lo que hicimos los primeros de todos vosotros, a eso lo que ha podido. Y recorremos ahora los trabajadores de Asia, con lo que posiblemente nos hagan un poco acercado allí y podamos traer a más pilotos. Nos hemos visto el año pasado, en el final, se colocó muy bien, ya lleva mucho duelo, no sé si, pero entre ellos siempre, el resultado, es una incómoda. Salida anterior para Canillas, salida anterior para Santiago Fernández, vamos a ver quién se va, vamos a ver quién se queda en este duelo. Gracias por ver el video. ¿Quién se lleva acá? Lucas, ya aparece en el mundo. Vamos a ver. ¿Quién consigue hacer más rápido el circuito? Parece que Lucas trae un pelín de ventaja. Lucas, ya aparece Camilla. Camilla, Camilla. Lucas para Camilla. Lucas, a laду. Lucas, ya aparece Camilla. Uno de los lados. Está igualado. Otra banda, otra vuelta. y a la llegada de esta cuenta nuestra policía y la ciudad ¿qué ha sido mejor? pues lo que va a estar juntos es muy difícil a simple vista saber si es Canilla o es Yuma el que va a estar juntos ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! Se mantienen las diferencias si es Canilla o es Maracuola con Lucas que nos hagan el hoy con los 3� de Chizukas ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! ¡Vengathemuras! ¡Venga hagan la diferencia con los 3� de Chizukas Un aplauso para ellos ¡Venga hombre! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver las referencias! ¡Sí! 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 ¡Ahí tenemos una guía buscada en la parola! ¡Más de la parola! ¡Aparece yo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Y la mano salió de la gira Metalera ¡Não, las represas pasadas! Ahí les veremos. Cari y Aparezas Polo buscando el puerto. Recordamos que hay una pequeña desplazada. En frente a Yucas. En frente a Yucas. Atenas a Parola. Yucas a Aparezas Polo. Vamos a ver. El trago final hace que las diferentes personas no se pierden tanto como para que Carilla", o un trogo de Carilla, que le hace perder la pata. por lo tanto, el señor Panagina, el señor Panagina de Camilla, Juan Alucuán, quien me dice al hablar de la afición, quien me gustando, quien se recuerda en forma de fotos, y desde luego, los momentos como los que acaban de dejar la camilla, para el conjunto de colaboradores, con los pies de un abrazo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenemos que dar... Camilla, tenemos que ir... Un abrazo muy fuerte para Alberto Fernández. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Una vez que la pasa bien.